Jeremy Roloff ha tenido un accidente donde se ha lesionado, antes de reunirse con su familia, Amy ruega que sus hijos se perdonen y Jacob preocupa a los fans. Hace unas horas pudimos ver por medio de Audrey que Jeremy Roloff se había lesionado donde muestra en un video, en el cual se menciona que se había lesionado y roto uno de los dedos de su pie. La cara de Jeremy muestra que le está doliendo y hasta para caminar se puede ver incómodo, resulta que se lesionó su dedo y se lo rompió. Audrey en ese momento también reveló que ella le había pasado lo mismo, por lo que fueron a que Jeremy fuera el médico, sin embargo horas después pudimos ver a Jeremy que se había reunido con su familia en una historia donde mostró que Jeremy estaba en una cena con su hermana Molly y su esposo, por lo que esta reunión después de mucho es un aliento a que algún día los Roloff vuelvan a estar unidos. Después de ver que Jeremy ya se acercó a un familiar, cabe aclarar que entre Molly y Jeremy no ha habido ningún problema, pues Amy en un en vivo reveló que Zack y Jeremy siguen sin estar juntos, que pueden estar juntos en reuniones, pero que la venta de la granja hizo que su relación nuevamente se alejara, pero al ver a Jeremy reunirse con su hermana Molly, dijo que ella pedía y oraba, porque Zack y Jeremy se volvieran a unir como antes. Después de estos momentos, Jacob ha preocupado a sus fans, debido a que ha salido en una imagen insinuando que él está en quiebra, esto comenzó porque él dijo que según las personas estaban buscando, su valor neto, que de acuerdo a lo que se reporta en diversos sitios, se menciona que era de 700 mil dólares, y continuó diciendo, que entonces para qué trabaja, si es solo para vibrar, por lo que dio a entender, para muchos, que él no tiene la misma cantidad de dinero, que cuando salió de la serie, ya que tiene mucho tiempo que dejó de salir, y que por lo mismo, él tiene que trabajar como todos. Se entiende que a diferencia de sus hermanos, quienes tienen un patrimonio más alto que el de Jacob, y que ganan dinero en el caso de Zack por salir en la serie, Jacob dice trabajar en la granja con su padre. Para muchos, Jacob insinuó que él no tiene el dinero que se dice que tiene, y que realmente por ello es que tiene que trabajar, por lo que también Mario Fan le dijeron que entonces cuánto era su patrimonio, si realmente desde muy joven salió en la serie. Pues esto se ha revelado de estos integrantes de la familia. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.